Tu sabes que no jugamos, tu combo ya lo apagamos En esta vaina somos bravos, si no tienen paridad Tu sabes que no jugamos, tu combo ya lo apagamos En esta vaina somos bravos, si no tienen paridad Tu sabes que no jugamos, tu combo ya lo apagamos Que le metemos durísimo, por eso es que tu combo andas araísimo No hay quien pueda para este ritmo bravísimo Jason es el dueño de esto, hace tempísimo Que le metemos durísimo, por eso es que tu combo andas araísimo No hay quien pueda para este ritmo bravísimo Jason es el dueño de esto, hace tempísimo Ando muy volátil, solo ando en todo baffle pero muy, muy heavy Pateando un combo loca que anda hablando babi, babi Y yo haciendo money, money, así de fácil No es que me la pique pero yo tengo mi fama Ando vacilando con tu gata y con mis pana Me vacilo un mocho y las hay porque no faltan Y están brillando, checa con mi estilo combinando No tengo la culpa que yo siga resaltando y pegado Échense pa' un lao, me encanta cuando tu jeba se suelta El pelo es muy mojao, mientras la arrastrillo y tu tache que ama Mamá pinga ubíquese, si quiere tener nivel Como Less, ey y eso le escucha mi lírica pa' que pueda aprender Yo soy real, la calle me llaman a normal Rompiendo los estilos y también los esquemas Este puro flow que corre por mi pena Tú sabes que no jugamos, tu combo ya lo apagamos En esta vaina somos bravos, si no tienen pa' vida Tú sabes que no jugamos, tu combo ya lo apagamos En esta vaina somos bravos, en esta vaina somos bravos Si no tienen pa' vida, tú si no me prendo la piel Que le metemos durísimo, por eso es que tu combo andas Saraísimo, no hay quien pueda para este ritmo Bravísimo, Jason le es el dueño de esto Va a ser tempísimo, ey, que le metemos durísimo Por eso es que tu combo andas, Saraísimo No hay quien pueda para este ritmo Bravísimo, Jason le es el dueño de esto Va a ser tempísimo, ey, esto suena bravísimo Porque yo controlo, quieren imitarme ya vistiendo a mi modo ¿Quién te tira el beat? DJ con Miss Rápido, más rápido, lo hacemos así You know me, ey, yo soy el hombre y tú la bitch Báilame despacio si te gusta el botín Un chamaquito del muro que creció, le fronteó Se pegó, ya eres bravucón, analiza que Sencillamente tu terror, retumbando el bajo Abranle paso al más bravo, traigo mucho flow Mucho mambo, sopa y cego pa' los pelagatos Lava perros que me intrigan, porque aquí es brillante El que está pelao, está pelao Que le metemos durísimo, por eso es que tu combo andas Saraísimo, no hay quien pueda para este ritmo Bravísimo, Jason le es el dueño de esto Va a ser tempísimo, ey Que le metemos durísimo, por eso es que tu combo andas Saraísimo, no hay quien pueda para este ritmo Bravísimo, Jason le es el dueño de esto Va a ser tempísimo, ey ¿Estamos claros? Estamos claros This is the boss leader, Jason Le ¿Oíste? ¿Me escuchas? With Comis El de las pistas sobrenaturales Sencillo Otro esquema Otro nivel ¿De quién? Les Les ¿Qué fue que la que es? Los Bravos ¿Qué? ¿Qué te cuál es? ¿Qué teee? Gracias por ver el video.